Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La forma como hablamos, la manera como nos comportamos, dice a quién imitamos. ¿A quién imitas con tu comportamiento? ¿Imitas al diablo? ¿Con la envidia? ¿Con el odio? ¿Con la avaricia? ¿Con la intriga? ¿Con el engaño? ¿Con el pecado? Pero imitas a Cristo, imitas a Dios y a sus ángeles con tus buenas palabras, con tu buen comportamiento, con tu buen testimonio, con tu buen ejemplo, con palabras bondadosas y con una vida de servicio y de ayuda y amor hacia los que te rodean. En cierta ocasión, David se vio con un hombre llamado Aquis. Aquis, estuvo viviendo con él, donde se refugió siendo perseguido por el rey Saúl. Esto está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 29. Pero llegó el día en que David tuvo que irse y despedirse de Aquis. Y te quiero leer la manera como Aquis describe la vida de David. Y pienso sin lugar a dudas que la manera en la cual es descrito David aquí, debería ser también como los demás nos describen a nosotros. Y aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. ¿Cómo te describen los demás a ti? ¿Te describen los demás como una buena persona? ¿Como una persona con un servicio pésimo o mediocre? ¿Como una persona que no es buen amigo, que sí es buen amigo? ¿O hay alguien que dice de ti lo mismo que dijo Aquis de David? ¿Como un ángel de Dios? Si los demás ven en mí aptitudes de ángeles, significa que han visto un pedazo de cielo en mi conducta. Significa que lo que yo hago son las cosas que harían los ángeles. Los ángeles son seres maravillosos, más grandes que los seres humanos. Pero su única, su única forma es servir, ayudar. Si tus actitudes siempre van en la dirección a hacer lo mejor por los demás, poco a poco irás pareciéndote a un ángel. Y otros verán en ti a un ángel de Dios. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.